¿Qué pasa con la gente? 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 No sé, lamentablemente basta eso, lo de los gases. No sé qué bien lo que pasó con la gente, pero bueno, está claro que a nosotros nos perjudicó. Así que bueno, no pudimos retomar el funcionamiento que teníamos, el volumen de juego que veníamos teniendo. Nos pagamos caro, nos empatamos el partido rápido, y bueno, ya después fue otro partido. De todas maneras, lograron un 3 a 3, ese fue el objetivo de lo que se hizo en el segundo tiempo, ¿no? Si, en realidad el objetivo era mantener una solidez atrás en el segundo tiempo y tratar de hacerle el 3 a 2 nosotros y tratar de ganar el partido, pero bueno, una jugada, la verdad que viene elaborada de ellos, va a ser el 3 a 2 y bueno, ahí ya tuvimos que salir a buscar con lo que teníamos. ¿No alcanzó? Si, no, la verdad que iba a patear el arco y vi que había uno que se cruzaba, entonces por eso me manché un poco para que la pelota no rebote, por supuesto entró, lamentablemente no sirvió para que ganara los 3 puntos, que era lo que queríamos. El parate como que nos perjudicó. Sí, como te dije recién, porque la verdad que habíamos arrancado muy bien, presionando, yendo a buscar el partido, lo habíamos conseguido y bueno, nos paró ese envión de seguir, yo creo que nunca se sabe que hubiese pasado, pero a lo mejor hubiésemos seguido controlando el partido y cuando se paró, después se remudó de otra manera, ellos se acomodaron, como te dije metieron un cambio, como eran las cosas y emparejaron el partido, pero bueno, esas son cosas que no dependen de nosotros y la autocrítica tenemos que hacer, que lamentablemente no entramos de la misma manera como habíamos entrado al principio el partido y no terminamos de empezar con el partido.